GMS soporta geoestadísticas en 2D y en 3D, o interpolaciones. Las interpolaciones se hacen a partir de puntos discretos llamados puntos dispersos. Los puntos dispersos se pueden crear en GMS. Importar o crear a partir de otros objetos. Importaremos algunos puntos dispersos que tenemos en una hoja de cálculo. Los copiamos y pegamos en GMS presionando CTRL-V. En los datos existe una fila con los títulos, así que activamos la opción para usar esa fila. Ahora especificamos que el tipo de datos es puntos dispersos en 2D. Asignamos los códigos o IDs de columna y asignamos el nombre de conjunto de datos. Después de importar los puntos dispersos, creamos la cuadrícula dentro de la cual estarán los puntos. Creamos una cuadrícula que tiene 70 celdas en la dimensión X y 40 celdas en la dimensión Y. GMS permite usar varios esquemas de interpolación. Este video muestra dos opciones. Primero usaremos la opción de distancia inversa ponderada. Y para la función de nodo usaremos gradientes de plano. Ahora interpolamos a la cuadrícula en 2D. Los valores de Z se ajustan al nuevo conjunto de datos. Ahora veremos las opciones Krigging. Primero creamos un variograma experimental usando las opciones dadas por default. Después de que se calcula el variograma experimental, definimos un variograma modelo. Por ejemplo, usando la opción gaussiana, ingresamos los valores para los factores de discontinuidad en el origen o efecto pepita, contribución y rango. Ahora interpolamos a cuadrícula en la cuadrícula 2D. GMS también puede usar cualquier opción de interpolación para interpolar a partir de puntos dispersos a capas de un modelo ModFlow. Esto se muestra en otro video. En el explorador del proyecto, podemos cambiar entre los conjuntos de datos que han sido creados para ver las diferencias en los métodos de interpolación. GMS tiene muchas de las mismas opciones de interpolación para 3D. Aquí hemos importado un conjunto de puntos dispersos en 3D y creado una cuadrícula que los confina. Los puntos han sido interpolados a los nodos de la cuadrícula usando distancia inversa ponderada y vemos los resultados usando una isosuperficie. Ahora interpolamos usando la opción Kriegen. Note el cambio en la isosuperficie como resultado de la interpolación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!